Pues bueno, Daniel Méndez ataca a Madison Anderson y ella pues se pone a llorar Pues bueno chicos, vamos a aclarar una cosa Una cosa es saber lo que está pasando y otra cosa es ver lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque en este caso Daniel Méndez se le fue a la yugular a Madison Anderson y le dice Buenas noches a todos, espero que no tengan pesadillas y más tú Madison Porque está bien dormir con el enemigo Y pues quiso hacer otra vez la chiscada de dedos pero ya era noche y al final de cuentas no hicieron nada Obviamente nosotros sabemos que en esta casa de los famosos, tercera temporada, está pasando muchas cosas Y que ella también, Daniel Méndez, pues sí, dijo, ahora sí te voy a encarar mija El problema es que no la encaró cuando estaba Pepe ni cuando estaba Diego Porque siempre la encara cuando está pues un poco sola Y la verdad si lo hubiera hecho ¿Por qué no agarró a Madison y se la llevó afuera una contra una? Para ver si te decían cosas Eso es lo que deberían de hacer y arreglar las cosas Y si no, pues decirte cosas bien una contra una No todos contra una Porque en ese momento Daniel se sentía pues cómoda para decirle algo a Madison Y ni siquiera es hate, pero pues también Si es la buchi, ella tiene que agarrar y decirle solo a Madison las cosas Después de que le dijera Buenas noches y que Patty Navidad se burlaba después de ese ataque extremo Pues sí se burló lo que está de cada quien chicos Madison se tuvo que levantar a medianoche Y después de empezar a rezar, llorar Y Raúl la vio porque pues sí dijo No, pues es que sí se pasaron de lanza Y hasta José ayer tuvo que callar a Daniel Méndez dos veces Porque pues ya vio cómo se estaba pasando En un momento donde Madison no estaba ahí Y le dijo, es que ¿Por qué sigues hablando mal de Madison? Si ya ni siquiera está aquí y no tienes que hacer eso Pero al final de cuentas sí es la casa Yo solo lo único que digo es que ojalá un día se agarren a cosas ellas dos solas Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao